TASIDERMANÍA Estamos en TASIDERMANÍA, un programa donde explicamos cómo hacer tus trofeos que has cazado en tu propia casa, en tu garaje, con cualquier herramienta de ferretería. Sí, en este capítulo vamos a hacer un jabalí, una tabla de colmillos de jabalí, ¿con qué vamos a por ello? ¡Vamos! Bueno, vamos a botarla para cogerla más rápidamente y no coger el cráneo que está suelo. Bueno, pues vamos desprendiendo la piel de la parte del cráneo donde están los colmillos y así la cocción va a ser más rápida. Ahora a cocer. ¡Suscríbete al canal! Ya tenemos los colmillos y lo que vamos a hacer es blanquearlos. Hay varias maneras de blanquearlo. Hay productos que venden en cualquier ferretería o en cualquier tienda que es blanco nuclear, que funciona bien, que es una especie de gel, agua oxigenada que en una farmacia un poco más fuerte de la normal, de 200 volúmenes, de 150 volúmenes, funciona, que es lo mejor, lo que usamos los taxidermistas. Aquí no tenemos que llegar. Le damos y lo que hacemos es que lo ponemos al sol, que es el mejor blanqueante, el sol. Bueno, vamos a rellenarlos. Ya están secos y los vamos a rellenar un trozo de barro, de plastilina, de cualquier otra cosa. Funciona muy bien para sujetarlos. Y lo que hacemos es con taco químico, que esto lo venden en cualquier ferretería, que es resina, rellenarlos por dentro para que no se rajen. Ahora lo que vamos a hacer es lijar y pulir. Con una lija, siempre sin quitarle lo bonito del colmillo que es esto oscuro. Lo vamos a lijar así un poco. Y le vamos quitando con la lija, le vamos quitando lo poquito que quede ya de carne, que quedará muy poco. También puedes utilizar un cuchillo para todos los restos que queden de carne. Una vez lijados, pues con un trapo de pulir, que esto lo venden en cualquier ferretería, en el Leroy Merlin, creo que lo compramos. Pasta de pulir, que te venden kit, que te venden todo. Y una máquina, damos al trapo pasta de pulir y a pulir el colmillo. Ya están blancos, lijados, pulidos, rellenos de resina. Y ahora toca, podíamos ponerlos sin casquillo, pero también podemos hacer un casquillo. Los casquillos profesionales se hacen de alpaca o de plata. Habría que llevarlos a un taxidermista o a un joyero. Pero creo que vamos a intentar, como lo hacemos aquí en casa, lo vamos a hacer de cartón. Con una especie de un cartón fino y con pegamento fuerte, luego lo pintamos y puede dar el pego. Y luego vamos a hacer una tabla de madera. Que la tabla de madera la vamos a hacer esta vez cuadrada, porque redondo es complicado, hay que hacer un baquetón. Y creo que cuadrada está muy de moda y lo haríamos con madera. Una tabla de madera fuerte de pino, que lo venden en cualquier carpintería o en grandes almacenes. Con que vamos a por ello. Bueno, ahora vamos a hacer los colmillos y vamos a usar cartón. Un cartón fino, que se puede encontrar en cualquier papelería. Unas tijeras, pintura de cromo, igual se puede encontrar en cualquier ferretería. Y pegamento superglue, loctite, pegamento rápido. Bueno, pues ahora vamos a hacer una línea. Con esta línea vamos a hacer el este, el casquillo. Como va a ir puesto así en la tabla de madera, vamos a esconder aquí la unión. Marcamos ahí, marcamos un poquito más, para que se pegue. Y ahora, con el pegamento, con mucho cuidado, lo ponemos lo más, le ponemos aquí un puntito. Y le dejamos aquí secar un poquito. ¿Veis, no? Pues ya tenemos el casquillo, que ahora lo que vamos a hacer es ponerle la tapa. La tapa se pone así. Hecho pegamento. La tapa se pone así. Y ahora, a pintar. Bueno, con los colmillos los colocamos como supuestamente nos gusta y tomamos medidas. Pues yo creo que una tabla de 20 por 20. 20 por 20 es ideal. Ya tenemos las maderas cortadas. Ya están lijadas, ya están lijadas y ahora vamos a pintarlo. No voy a explicarlo cómo se pinta, porque esto ya es un poco a vuestro gusto. Podéis usar cualquier tipo de pintura. Tinta, betul de judea, betul de judea, no galina, tinta al agua, tinta al agua negro es lo que vamos a usar nosotros. Mira, esta ya tiene una mano de tinta al agua, y lo que hacemos es que para que quede un toque vintage, le desgastamos con una lija los bordes. Pues le damos, lijamos los bordes y ahora le damos una mano de barniz o bien puede ser cera y luego trapearlo. El tema de la colocación de los colmillos de jabalí, puedes hacer cualquier invento. O sea, sorprende con alguna idea o intenta que tú pongas cosas en tu casa que te decoren, ¿no? Si tienes los muebles blancos, pues pon una tabla blanca. Eso es un poco a vuestro gusto. Nosotros hemos elegido negro. Y mirad cómo ha quedado. Ha quedado bastante bonita, bastante profesional, porque le hemos dado un barniz al agua. Fijaros, tiene su ranura. Y vamos ahora a montarlo. Creo que va a quedar muy bien. Bueno, cortamos un alambre. Bueno, no. Primero vamos a pegar los castillos. Y ahora le vamos a poner, con alambre, le vamos a hacer para poderlos encajar. Esto es muy sencillo. Lo vamos a hacer así. Cortamos. Y aquí le damos una vuelta. Y aquí le damos una vuelta. La tabla negra, ya seca, le hemos hecho una ranura y ahora dos taladros. Y ahora le vamos a poner una chapita puesta en los taladros. Tenemos puesta la tabla, o sea, la chapita, para colgar la escarpia, la tabla. Y ahora vamos a marcar los colmillos. Intentando que queden lo más recto posible. Marcamos ahí. Tenemos ahí las marquitas. Aquí vamos a taladrar, pero no tenemos que profundizar. Pero no tenemos que taladrar hasta el final. Como veis, no hemos taladrado, hemos solo profundizado medio centímetro aproximadamente para que justo sea esto. Termocola. 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 Bueno, pues esto está. Lo que vamos a hacer es, como no tenemos chapita, con un rotulador blanco, vamos a escribir lo que quedamos aquí. Bueno, pues esto ya está terminado. No queda muy profesional, pero bueno, si lo quieres hacer más profesional, pues llévalo a un taxidermista. Si no, pues queda bastante original y bueno, pues queda muy simpático. Y barato. Si queréis hacer algún comentario debajo, podéis hacernos preguntas y demás para hacer alguna recomendación o lo que sea. Sí, y hacer algo, si queréis algo que queráis aprender, cualquier cosa, pues nos lo escribís e intentamos hacer otro programa. Con que hasta el próximo. Chao. 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 Gracias por ver el video.